¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 0, el Dense 0, segundo partido en casa consecutivo, jornada número 2, rascamos un puntín. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis y participáis ahí abajo en la cajina, salseando, exponiendo, opinando, dando vuestro punto de vista sobre el encuentro. Espero, evidentemente, sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, no olvidéis activar la campanina. Y el vídeo anterior lo recibisteis con bastante cariño, bastante amor, pese a la derrota, pero en este me gustaría que dejarais, por ejemplo, yo que sé, algo más de mil me gustas, ¿eh? Ahí lo dejo. Y citáis por aquí alguno de los que me andáis preguntando por MD de Instagram, oye Lobi, cómo compro en Siroco, con el tú descuento, que fui a la tienda, que no sé qué, que no sé cuánto... Si compráis online, ya es muy fácil, cuando vayáis a la hora de pagar, ponéis código Lobi23 o entráis directamente desde el link que tenéis aquí abajo en la caja de la descripción. Y si vais a la tienda que tenemos en Gijón, pues cogéis y llegáis a la hora de pagar y decir, oye, aplícame el código de Lobi23 y pum, os meten código. Y así ahorráis unos sobrinos. Y ahora hablemos de la mil costuras, de la encuerada, de la rodante, de la esférica, de la que ayer no quiso entrar en la portería de Dani Martín. Y aprovecho para contaros la anécdota del día. Dani Martín, el porterín del Eldense, llegó a Legamiú desde, bueno, hace muchísimos años, ya de cuando estaba en el Sporting B, que teníamos relación y tal. Y bueno, pues como sabéis, ayer jugaba en el templo, volvía a casa, volvía a su hogar, volvía a Gijón. Dani, las veces que viene al molinón, pues anda por el fondo sur. Entonces, bueno, cuando al descanso tal solemos ver, nos hablamos un poco. El último día fue en el playoff. Y este día dije, bueno, pues al acabar el partido, bajo abajo, al fondo, a la esquinuca. Pues ahí al acabar el partido, saludélo tal, bajamos para allá. No me querían dejarlos de seguridad para se les saludar. Dije, anda, quítate de aquí un momentín, gallo, que voy a ir a saludar a Dani. Bueno, de seguridad, dijo, vale, vale, pues quítome y tal. Y aquí tengo la camiseta del Guajín, eh, tobetasudá, mollá, eh, huele, huele a prau. La camiseta con la que nos jodió, porque ayer paró, eh, paró. Pero bueno, muchísimas gracias Dani, es un fenómeno, te deseo toda la suerte del mundo, ya lo sabes. Y bueno, pues tenéis en las redes sociales del Eldense también el clip donde nos estuvieron grabando cuando vino a saludarme y demás. La verdad que quedó bastante guay. Y ahora sí, vamos a hablar ya del partido. La misma alineación que la jornada 1, exceptuando que jugó de mano Nacho Martín en lugar de Bernal. El resto, los que hay. A ver cómo digo esto sin que se me malinterprete. Vi al equipo mejor que en la jornada 1, pero no mucho mejor como para decir que fuimos superiores y que merecimos ganar y la de Dios. La primera parte, 15-20 minutos al principio, presión alta, dominio, llega, es un remate de duvazón, de cabeza que puso un centrín, un carmelín, cote, para dónde Dani. Parece que teníamos el partido controlado, teníamos los muy achuchados. Con un Guille Rosas que para mí ayer fue de lo mejor del equipo. Si tengo que destacar a tres, destacaría a Yáñez, Guille Rosas y Cote. Creo que Cote y Guille Rosas acabaron echando los pulmones por la boca. De hecho, a Guille Rosas quitó loco. Aunque bueno, creo que también tenía amarilla y podía ser un condicionante, pero bueno, en cualquier caso, eso. ¿Qué pasa? Que en cuanto a esos minutos de presión inicial, de dominio, de llegar, de apurar, de tal y cual, empezó el Eldense a carburar poco a poco, a poco a poco. Y tuvo que llegar Yáñez a salvar. Hay una jugada en la que hace una doble parada escandalosa en la que tire en primero, despeja. Sí que es verdad que queda ahí el despeje un poquitín al centro, pero luego levantase como un gato, tirase por el balón ahí. El que tenga miedo a morir, que en un nazca, eso dijo él. Tírose para allá, venga. Y sobre todo, lo que me di cuenta ayer, o la sensación que yo tuve, no sé si es la misma que vosotros. Llegué atrás, somos unos flanes. En el eje de la defensa, lo que eran los centrales ayer, éramos flanes. Urbelo perdía la posición todo seguido, salía más allá del medio del campo a intentar recuperar balones. Diego Sánchez, por arriba, no llevaba ninguna. Y bueno, por abajo sí que es cierto que iba bien al corte y tal, pero hostia, es que por arriba... Somos unos madrazos de la hostia, ¿eh? También hubo una cosa que me fijé, que llegué a la Echea, que incrustabase muchísimo en el eje de la defensa con la salida de balón para que Guille y Cote se estirasen. No había Nacho Méndez tampoco muy incisivo. Otero, veo, lo completamente perdido. Creo que ya os lo dije, entre dos y cinco millones de veces. No hay delantero centro, cuando lo pones de delantero centro anda más perdido que un pulpo en un garaje. No tira bien los desmarques, no sabe si ir para una banda, si ir para la otra. Molestense, estorben, se gaspia, entra para allá, entra con él, estorbense los dos. Luego, cuando entra Dubasón, estorbense los tres. Veo un poco de descontrol en cuanto a eso. Que más movimiento estoy viendo y mejor posicionamiento en el área llegue a Dubasín. Yo, para mí, vuelvo a insistir y vuelvo a deciroslo y que se caeré de pesado y de todo lo que queráis, pero para mí es un jugador de banda que entra bien al centro, pero no hay un jugador para jugar de delantero centro, referencia, nueve, punta, tanque. Bueno, total, casi de la primera parte creo que no se me escapa nada. Y en la segunda parte llegó la locura. Hubo ocasiones para ellos, hubo ocasiones para nosotros. Una jugada muy buena en la que Guille tiene un pase atrás, pero bueno, decide fundírsela y hace una buena parada a Dani. Hubo un tirín al palo de Keipo. También debutó Gelabert, que entró en la media punta, hizo una jugadina bastante buena en la que hizo un tirín que paró bien el portero y fue córner. También hubo una jugada en la que se durmió y generó una ocasión en la que hizo un paradón Yáñez, que mete una mano arriba de auténticos chiflados, un paradón de locos. Nosotros hicimos un tiro al palo con Keipo, pero es que ellos hicieron dos. Uno de córner directo que palmea Yáñez y otro que, lo mismo, cuando entró Iker en el lateral derecho, hay un balón ahí que deja a Bernal medio comprometido, el Guaje confía, se no va por ahí a dejarla esperando. Pilla a la Mar Mateu, que tiene una zurda, que lleva toda la puta vida a ese tío en segunda división, petardeando. Metió ahí un ferruchazo que la portería igual está temblando a estos momentos. Lo demás, lo que digo, sobre todo la segunda parte fue como más locura, fue más pachanga, fue más, venga, ahora ataques tú, ahora ataco yo, aquí a tumba abierta. Los cambios, yo creo que Alves hizo lo que pudo, reconstruyó un poco el centro del campo. Sobre todo, por ejemplo, vimos un movimiento al descanso, en el cual quitó a Curbelo, que no estaba para mí nada bien. Pasó a Ola Echea al eje de la defensa, metió a Bernal. Ahí sí que es cierto que tal vez pillaste un poquitín de más consistencia, pero haz de cuenta que acabes jugando con un lateral de central que lleva Diego y con un centrocampista que lleva pivote de central que lleva Ola Echea. Luego diránme que no hace falta fichar, gente. Vale, que Robert Pierre te ha lesionado, que todo lo que tú quieras, pero cuidado. Cuando entró Keipo pasó Gaspi a la media punta, con tal vez un poquitín más de incidencia. Tuvo algunos tiros Gaspi que fueron ferruchazos históricos, sacándola a tres metros por encima de la portería. Hubo un tirín que sigue, de verdad, con la zurda que la cruzó un pelín más de la cuenta. Fue protagonistas, los porteros fueron protagonistas porque hicieron paraes todos. Tanto Yáñez demostrando que lle un auténtico salvavidas, aunque en la jornada uno tuvo aquel fallo, lle lo que hay, esta te salva. Dani Martín lo mismo, hizo unos paradones muy importantes. Ya ahí lo dije a Dani, que lo de perder tanto tiempo con el balón en los manes, que un día van a pitar libre indirecto, ya ahí lo dije. Porque, bueno, también el árbitro dejaba ahí que tuviese el balón en los manes lo que quisiera y un poco más. Pero, bueno, mientras que lo deje el árbitro, pues, ala, seguimos funcionando. Y el reloj, clink, clink, girando. Y al final también entró Campuzano, que tuvimos una contra bastante buena, pero decidió fumársela. Cogió y dijo él esta, me la fumo yo. Tenía por el centro llegando a Dubasín, que yo todavía no sé cómo era capaz de seguir corriendo después de todo el partido. Pero, bueno, no y la quiso pasar, no y la pudo pasar. Decidió fumársela con la derecha y pegó en el lateral de la red, creo, y... Y nada. Bien, entramos en la última semana de Mercato. A priori, lo que te ha fichado, oye, Álvaro González, de Potes, ahí en Cantabria. Parece que viene para acá un par de añinos. Está por confirmarse todo y hacerse oficial. También para mí habría que fichar un delantero centro, creo, confío. Aunque, por lo visto, están diciendo que igual van por un extremo que desborde y que genere huecos y que atraiga a los defensas. No se lo carán. Yo, la verdad, que, bueno, creo y espero y deseo que hagan algo y que fichen, porque si tenemos que dar otra temporada, dependiendo de que Caicedo no te lesionado, dependiendo de que Caicedo no te con la selección, dependiendo de que Caicedo se enganche y juegue bien. Campuzano, vemos lo que hay, ya sabéis cómo está la historia. Pues lesionarse en cualquier momento. Otero no y adelante a un centro. Pero, pues bueno, si no, nada, está Esteban Lozano, ¿eh? En los extremos tenemos a Gaspi en una banda y a Dubasín en otra, que también son muy de meterse para adentro. Al final, los que están carrileando esto son Cote y Guille. Ayer Guille Pam hizo partidazo de locos. O sea, un auténtico partidazo. Cote tiró 45 meloninos, pero no hay quien los remate. Solo se remató, creo, uno y fue Dubasín de cabeza, que fue una parada de Dani. Luego también tuvimos muchos corners, muchos jueves a balón parado. De hecho, hubo dos corners que me sorprendió, que los agujó Cote directamente fuera. Yo no sé, a ver, sí que es cierto que había lluvia, había un poco de aire, que el balón podía adaptar. Pero dos corners que me sorprende que Cote saque dos corners directamente fuera. Pero así fue. Y en resumies cuentas que quedamos 0-0, que podíamos haber ganado 2-0 y que podíamos haber perdido 0-2. Porque tantas ocasiones tuvimos nosotros, tantas ocasiones tuvieron ellos. Tantas parades que hizo Yáñez, tantas parades que hizo Dani. Entonces que tal vez lo más justo haya sido un empate. Y a mí me preocupa un poco porque plantamos con que en la jornada 1 perdemos, en la jornada 2 empatamos en casa. Ahora vamos contra Almería. Después recibimos al obviado en el derbi en la jornada 4. Con el equipo a medio hacer, a lo mejor, y lo lógico, lo normal, lo esperable. Oye, que Almería, que acaba de descender y que tiene mucho más dinero que tú y, en teoría, mejor equipo que tú. Lo normal, ya que te gane el fin de que viene. Lo normal, ya que te gane. No sería descabellado llegar al derbi con un punto de 9. Y a ver qué pasa. Y siendo sincero, escuché la rueda de prensa de Alves y concuerdo bastante en todo lo que dijo. Creo que habla con mucho sentido. No veo que haga una autocrítica excesiva. Pero sí que creo que ya es consciente de lo que tiene en el equipo y de cómo tiene en el equipo a día de hoy. Con jugadores que acaben de llegar, como Gelabert, apenas entrenó un día y ayer ya tuvo que jugar. De hecho, dijo él que dio más minutos de los que creía que estaba capacitado para tener en este primer partido. Pero consideró que era el perfil de jugador que necesitaba en ese momento para el PRAW. Entonces, bueno, ahí estamos. Un poco con eso. A verles venir. Yo, para mí, siendo sincero y egoísta, contando como que Álvaro González esté fichado y tengamos un central con experiencia, con galones, un central que, pues, por arriba, a priori, puede ir mejor que Curbelo y que Diego. Siendo claro, un 9, veo, pero hipernecesario y un extremo también. Da igual que sea extremo derecho que extremo izquierdo. Un extremo del perfil Hassan, del que encara, del que desborda, del que corre, del que se tire centros al área para que Caicedo ande por ahí empepinando. Y así, por encima, poco más que añadiros del partidín de ayer. El típico mil personas otra vez en el templo. La afición está respondiendo. La gente sigue abonándose, la gente sigue comprando camisetes, la gente sigue apoyando al equipo y, al final, pues, lo que está un poquitín viéndose o lo que yo percibo en redes sociales lleve un bajón de la ilusión en cuanto a que todo el mundo está esperando que Orlegui fiche, que la dirección deportiva traiga jugadores, que se refuerce el equipo. La sensación ahora mismo, por lo que yo noto de lo que leo, repito, de lo que a mí me hizo la peña, ya que la gente considera que tenemos peor equipo que el año pasado. Y, en parte, tienes razón. Tú el año pasado tenías un Insua, que era top 3 centrales de la categoría, un Cali, que, bueno, vale, con las limitaciones y lo que fuera, era un estandarte ahí atrás y, por lo menos, intimidaba. En el centro del campo tuviste 10 jornales bien a Rivera, que ahora mismo no hay centrocampista en el equipo, que cuando Rivera estaba bien jugase como Rivera. También tenías la experiencia de Roque Mesa, que yo no sé por qué el año pasado no jugó más. Hoy desde M.A.R., pero que, sinceramente, yo ahora mismo no veo a Bernal o a Ola Echea mejores que Roque Mesa. Ahora mismo. Tenías a Hassan en banda, ¿vale? Dubasín y otro perfil. No lo sé, no quiero comparar porque las comparaciones son odiosas, pero ahora mismo. Y yo todavía muy pronto, que también lo dijo Alves, que todavía hay muchos jugadores que el estado de forma no hay el que tienen que tener y que todavía no están jugando a lo que él quiere jugar o como él quiere jugar. Y yo muy pronto para juzgar, pero, bueno, y es normal que la gente se ponga también un poco nerviosa viendo que de 6 puntos en casa sacaste 1. Así que nada, déjame en la caja de comentarios tu opinión, os leo, muchas gracias por ver estos vídeos. Vuelvo a recordaros que podéis dejar me gusta, que os podéis suscribir, que podéis compartir el vídeo y que tenéis el código LOPI23 en la tienda de Siroco. No olvidéis seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y todo esto. Y nada, que tengáis buen domingo, lo que quede de domingo y que ánimo para la semana. ¿Vale? Venga, un abrazo fuerte, chavales. Chao, 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 chao.